Buenos días desde Kuala Lumpur chicos, son las 7 de la mañana y acabamos de desayunar en nuestro hotel esta noche lo que nos queda ahora es subir a por las maletas y dirigirnos al aeropuerto de vuelos domésticos de Kuala Lumpur Sí, porque hoy, como sabéis, nos vamos a ir a las islas Peretian, concretamente a la isla de Kethil y lo que vamos a hacer es cogernos como siempre el Uber, que son unos 15 euros toda la vez, hasta el aeropuerto Klia 2 porque son domésticos, Klia 1 y Klia 2, Klia 1 es como más internacional, Klia 2 con más vuelos domésticos y desde Klia 2 volveremos durante unos 50 minutos, una hora, hasta Kuala Lumpur no, Kota Baru, Kota Baru, perdón, y luego coger un taxi hasta Kuala Lumpur para coger un barco finalmente y llegar a la isla de Kethil parece mucho lío pero las distancias son cortas, así que no va a ser un viaje muy pesado hasta llegar a la isla y nada, os contaremos más, pues o bien desde el aeropuerto o bien desde Kota Baru Sí, por el cambio nos vamos contando, os voy a poner unas imágenes ahora del desayuno para que veáis que bien está porque nos han puesto huevos fritos, revueltos, torrilla francesa, fruta de dragón, de todo, muy muy bien así que os dejamos unas imágenes del desayuno y os vamos contando chicos hasta ahora ¡Gracias! 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 Hola chicos, pues a ver, hemos hecho una parada de caminar al aeropuerto porque veníamos en nuestro Uber como siempre y veníamos de charleta con el taxista que nos traía, nos venía contando el dinero que ganaba aquí cuánto le costaba el apartamento, que quería el año que viene viajar con su esposa a Europa que quería visitar España, que tal, que cual, el tío allí, bla 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 y de repente nos dice, eh, esperad un momento, voy a parar 5 minutos para desayunar, ¿vale? vamos con tiempo, no os preocupéis, en Malasia los vuelos salen tranquilos, no sé qué, no sé cuánto ¿queréis desayunar conmigo? y nosotros, no, no, ya hemos desayunado total, que el chico se ha ido a desayunar al bar, nosotros estamos aquí, en el parking, esperando por él y esperamos, pues nada, que en un cuarto de hora o así salga para poder reanudar el viaje hacia el aeropuerto no, nos queda mucho, eh, de todas formas, porque la primera vez que vinimos a coger un vuelo interno habíamos parado también esta estación de servicio a aquel chico que nos traía para echar gasolina y sé que estamos como a un cuarto de hora o así del aeropuerto, pero bueno, que nos ha hecho gracia la parada en medio del viaje, porque el hombre necesitaba desayunar no, no, ya 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con la que tenemos contratado el ferry a las islas Y nada, os contamos un poco más cuando ya estemos ubicados Bueno, pues ya estamos en las islas Peretian Más concretamente en la isla de Peretian Kethil Y aquí nos vamos a alojar durante 5 noches Son, ¿no? 5 noches, 6 días 5 noches, 6 días Entonces, estamos alojados en el hotel On Back Resort Que se encuentra en la playa de Coral Beach Pero aún así estamos como a unos, ¿qué? 5 o 10 minutos caminando de... ¿Coral Beach o Coral Bay? Coral Beach Coral Beach, vale Coral Beach Y estamos como a unos 10 minutos caminando de Long Beach Que es como la playa principal de la isla Donde más sirivitos Y la mayoría de alojamientos Entonces, nada No vamos a hacer un vídeo... No, aquí ya no vamos a hacer un vlog diario todos los días Porque sería un poco absurdo Sería del hotel a la playa De la playa al hotel Porque estos 5 días nos lo vamos a tomar un poco a modo relax, tranquilidad Tomar el sol y cargar las pilas para volver para España Sí que os enseñaremos vídeos cuando vayamos a hacer snorkel De las playas, de la isla Un poquito ahora por encima os voy a enseñar y demás Pero que no va a ser Hola, buenos días, estamos desayunando Hola, buenos días, estamos comiendo Hola, buenos días, estamos tomándose el sol Porque es que si no son todos los vídeos iguales Exacto Y nada, lo que sí os contaremos es luego cuando volvamos de camino a Koala Que tenemos una mini sorpresa para el último día que os vamos a enseñar Es una tontería Y... Y... A ver si sale Ya, bueno, siempre en Marlosela Bueno, saldrá Saldrá, saldrá Si no os diremos que era lo que no salió Eso Y... Y nada Os enseñamos la habitación para que veáis El hotel es bastante básico Nos alojamos aquí 5 noches por 230 euros con desayuno Y hemos cogido la habitación más barata que había Ya que los precios en la isla estaban bastante caros Un poco desparados O sea, sí Porque, no sé, el resto de Malasia lo estamos encontrando más barato que Tailandia También es verdad que no nos decidimos hasta el final si venir a Kezil o a Besar Y que lo hayamos hecho últimamente igual ha encarecido un poco La diferencia es que dicen que Besar es un poquito más grande Más tranquila si cabe, más pensado para parejas y demás Y que Kezil, que es en la que estamos, que es rollo más ambiente juvenil, más mochilero Un poquito más ambiente Bueno, os diremos que el ambiente no es tampoco una locura Vamos, que hay gente y demás Es bastante tranquila Pero es bastante tranquila No sé cómo será besar Pero vamos, Kezil es muy tranquila De hecho, vimos familias con niños bastante jóvenes Sí que nos hemos dado cuenta que hay mucho español Y cuando digo muchos que solo en nuestro hotel le va a haber como 15 o 20 personas españolas En lo que hemos visto por ahora Sí, sí, es verdad Y nada más eso Que esperamos que... Pinta bien, chicos, estos días Así que os enseñaremos, pues eso Es un hotel más básico Fragmentos de momentos que tengamos en la isla Y sobre todo del snorkel y de las cosas así más chulas que hagamos Os enseñamos la habitación y con esto de este No os esperéis una habitación como la que visteis en el capítulo anterior Porque eso es, vamos, el paraíso, ¿vale? También es verdad que eran menos noches Había que recortar el presupuesto Pero bueno, lo que sí nos hemos dado cuenta es que es muy limpia Que hacen la habitación siempre que tú quieras Y que, oye, al final es una cama Que lo que vamos a estar aquí es al tiempo de dormir El resto estás en la playa, por ahí te manda algo Que no vas a parar en la habitación Así que nada Venga, vamos a enseñarnos Nos enseñamos un poco la habitación Sí, la habitación Vamos ¡Vamos! Habitación número... Estamos en la sección del hotel Nudibranquios Estamos en la sección del hotel Nudibranquios Estamos en el hotel Nudibranquios Sofija Estamos en la sección del hotel Nudibranquios Estamos en la sección del hotel Nudibranquio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!